Hola, ¿cómo están? Soy Felipe y bienvenidos al unboxing de esta cajita que está acá. Este es el NES Classic Edition del Nintendo Entertainment System, que es una versión mucho más compacta de la consola que se le hizo en 1985 y que este viene incluido con 30 juegos, es decir, ya no te vienen los cartuchos, los 30 juegos ya están preinstalados dentro de esta consola, que incluye, bueno, la lista acá completa de los 30 juegos, pero los destacados. Tenemos Super Mario Bros. 1, 2 y 3, tenemos Final Fantasy el original, Kirikarus, Mega Man 2, Punch Out, Balloon Fight, Castlevania, Dr. Mario, Excitebike, Ninja Gaiden, Donkey Kong el normal, Donkey Kong Jr., Zelda, todo dentro de una sola consola y, bah, es genial. Probablemente sea la consola más vendida de este año, olvídense del PlayStation 4 Pro, olvídense del Xbox One S, considerando que esto solo cuesta 60 dólares o unos 350 soles acá en Perú, creo que va a ser la consola más vendida esta Navidad, sobre todo por el tema de nostalgia y que todo el mundo conoce de estos juegos y que es Nintendo de nuevo y que lo puedes conectar a tu nueva TV HD sin tener que usar emuladores o lo que sea. Acá vamos a ver un vistazo al tema de la caja, tenemos acá, dice, consola NES, un viaje al pasado más retro, regresa a la aclamada consola Nintendo Entertainment System. Esta consola de miniatura NES Classic Edition está cargada de diversión con 30 juegos clásicos de Nintendo Entertainment System de los años 80's, preinstalados y listos para jugar usando el control clásico de NES, que es el que está acá, acá en la parte superior tenemos esto que dice Classics y la parte inferior da detalles y nada más, este como ven la caja es bastante liviana y compacta y ahora procedemos a abrirlos, ¿están listos? 3, 2, 1... ¡Ahhh! Ya no es coleccionable. Ok, vamos a abrir, cuidado, sacamos acá, ¿están listos? Ok, acá hay un papel medio machucado. ¿Y qué tenemos acá? Nintendo Entertainment System, tenemos este póster que también al mismo tiempo sirve de instrucciones de cómo usar la Mini NES, o sea, acá en una parte tienes las instrucciones y en la parte de atrás tienes un póster original, bueno, un póster que salió en el año 85, en el cual vemos a la consola original, también con el Zapper, jugando Duck Hunt. Curiosamente, Duck Hunt no viene incluido en esta versión del NES Classic Edition. También tenemos a Rob, el robot, y súper chévere, o sea, hace tiempo que no venía dentro de una consola un póster que pudieras colgar en tu cuarto, súper bacán, si quieren ser retro. Supongo que hay gente que tuvo este póster y acá tenemos algunas instrucciones rápidas de cómo enchufar la consola. Como ven, ahorita lo único que necesitas es un... atrás tiene una salida HMI y un conector micro USB para conectar a tu TV. Vamos a probar conectar esto a una TV 4K a ver cómo es que funciona. Además, apuesto que esto sí puede procesar imágenes a 4K a 60 cuadros por segundo, no como la PlayStation 4 Pro. ¿Y están listos? ¡Oh, por Dios! No van a creer en esto, ¿ok? ¿Están listos? Miren, 3, 2, 1. Esta es la NES. Es ridículamente compacta y chiquita y adorable. No estoy seguro del peso, pero es sumamente liviana. Es más, ni siquiera sé que parece que esto solo fuera plástico y que se va a caer y como ven, el tamaño realmente es como dicen ahí en la caja. Es como que entra en la palma de tu mano y ¡guau! Es increíblemente liviana. Tiene todo el diseño y todos los detalles de la consola original, desde esto de la ventilación. Esto no se puede abrir, es simplemente un detalle. Es como que es parte de la carcasa. No puedes abrirlo para meter cartuchos. Tiene los botones originales de poder y reset, que de hecho esto sí funciona. Supongo que para prenderlo tienes que machucar poder. Y para reset regresas al botón de menú. Tiene estos enchufes, que de hecho son los mismos enchufes que encuentras en el mando cuando conectabas el nunchuck a tu Wiimote. Y en la parte trasera tenemos el enchufe HDMI y para conectarlo a la corriente que es a través de micro USB. Acá dice HDMI. Y nada, como dije, es sumamente liviana. Acá en la parte inferior no dice mucho. Dice Nintendo Entertainment System. Y nada más, realmente parece un juguete. O sea, valga la redundancia. Esto está hecho de plástico, pero miren, compárenlo. Por ejemplo, este es el New Nintendo 3DS. Y miren, es sumamente compacto. Si lo pongo encima, ahí venla más o menos para que se den una referencia. Es sumamente compacta y considerablemente más liviana. Esta es la Wii U, que pesa probablemente como cinco veces más. Y para que vean, ahí más o menos la diferencia entre uno y otro. Es menos de la mitad del largo, mucho menos pesado y casi igual de alto. Si lo ponemos así lado a lado, para que se den una idea, es ridículamente compacta. Y ya te vienen incluidos 30 juegos, que ya sabemos que son unos juegazos. Así que nada, me ha sorprendido lo ligero y lo compacto que es. Ya sabía que era mini, pero una cosa es verlo en video y otra cosa es verlo en persona. ¿Qué más te viene? El control clásico, obviamente. Que es casi idéntico, uno a uno. El mismo tamaño. Y han suavizado un poco el tema de la cruz, porque antes era un poco duro. Y los botones se sienten súper bien. Y si han jugado alguna vez, solo un botón A y B, lo único que necesitaba para saltar o correr en Super Mario, lo tienes acá de nuevo. Y el detalle del cable, que mucha gente se ha quejado, es que el cable no es muy largo. Vamos a ver realmente, persona, cuánto es que mide el cable. El único detalle de esto, si el cable es muy corto, vas a tener que tener la consola muy cerca. Como ven, no es tan largo. Ahí empieza y ahí termina. Como que nada más. Entonces, si lo enchufas esto acá. Pero como ven, no es tan largo. Así que probablemente van a tener que o acercar la consola a donde estén ustedes, o acercar su televisor. Pero creo que no me va a molestar. Sobre todo considerando lo ligero que es esto. Lo pueden conectar en cualquier parte y lo pueden acercar y tener la consola y simplemente tener un cable HDMI más largo para conectarlo a su TV. Hablando de cables HDMI, vamos a ver qué más tenemos acá dentro de la caja. Acá tenemos el cargador que parece un cargador de smartphone. Lo crean o no, esto antes que tenías un ladrillo entero para poder conectarlo. Acá es un adaptador que parece bastante común. Incluso parece un cargador chino. Pero dice Light Ion y 100240. Buenas noticias. No es como los otros consoles de Nintendo. 100240 significa que lo pueden conectar a cualquier parte del mundo. Sea 110 voltios o 220 voltios, lo enchufan nomás. Porque básicamente es como cargar un smartphone. ¿Y qué más tenemos dentro de la caja? Tenemos un cable HDMI que parece que fuera de un metro, metro y medio tal vez. Y el cable, vamos a ver para asegurarnos, no estoy seguro, creo que es... Sí, es micro USB, que es casi con el mismo con el que cargas tu smartphone, conectas. Y básicamente es como conectar tu smartphone. Increíble, no es una cosa así de corriente. Simplemente lo agarras y lo enchufas acá atrás. El cable HDMI lo colocas de esta forma. Y como ven, esto no tiene conexión a internet. Esto no tiene Wi-Fi. Esto ya tiene los 30 juegos. Ya está listo para jugar. Simplemente enchufas estas dos cosas. Una a la corriente, otra a la TV. Y listo, deberías poder enchufarlo y jugarlo. Es más, ahorita vamos a ir a la TV y les voy a mostrar cómo es que funciona. Y qué sistema operativo utiliza. Y cómo es que es el menú y cómo están los juegos distribuidos. Ok, este es el menú que te sale cuando inicias la consola. Donde ves todos los 30 juegos ordenados en orden alfabético. Y también te indica si es que es para uno o dos jugadores. Es decir, que también puedes comprar un control adicional. Y conectarlo a la consola y jugar con un amigo, al igual que en los viejos tiempos. Acá para que vean todo el tema de todas las carátulas. Y además acá en la parte superior te dan varias opciones. El primero que es el tema de opciones. Que puedes desactivar el tema de la demostración automática. Que se apague la consola automáticamente o que haya protector de pantalla. El tema de idioma. Estos son los 8 idiomas disponibles. Después están en español. El tema de información legal. Si lo quieres leer de todos los derechos. Y el tema de los manuales. Que es interesante porque antes todos estos juegos venían con un manual. En el cual te explicaba la historia y algo de los personajes. Porque no podías, no habían cinemáticas, no había nada. Tenías que leer parte de la historia para entender que cosa sucedía. Y ahora la única forma de leer eso es entrar a esa página. O escaneando ese código QR. Y la última, la más interesante es el tema de la visualización. Que son tres modos en los cuales se puede jugar. En la cual la consola procesa las imágenes. Entonces tenemos. Vamos a poner el modo de resolución original. Y vamos a poner el juego más clásico de todos. Que es obviamente Super Mario Bros. Con el juego con el cual vendió casi todo. Y este es el modo de resolución original. En el cual ven el formato que es bastante cuadrado. Y ahí veían que se podía jugar tanto de uno o dos jugadores. Y el sonido, la música es exactamente igual como lo recordaba en el original. Este modo lo ven un poco más cuadrado. Pero se ve muy muy bien. Pero en cualquier momento lo único que tienen que hacer para regresar al menú. Es machucar el botón físico que estaba en la consola. El botón de Power es para prenderlo. Pero el botón de Reset te vuelve a llevar a este menú. En el cual la puedes cambiar automáticamente de acá. Y vamos a probar este modo de televisor antiguo. Para que vean cómo funciona. También tienen el tema de que la partida que estaba jugando. Pueden agarrar y machucar A. Con la cual pueden guardar o borrar las partidas. Esto es un poco de trampa. Realmente en esa época no había forma de guardar tu juego. Me acuerdo de gente que tenía el juego de Zelda. Que tenía que dejarlo prendida a su consola un montón de tiempo. Entonces puedes agarrar y simplemente regresar a esa parte. Y como ven estoy justo en la parte en la cual me quedé. Y el modo CRT. El modo esto que simula un televisor CRT de rayos catódicos. En el cual ves ahí como que la distorsión de las imágenes. Que se ve bien chistoso. Sobre todo ahorita que estoy corriendo del juego. Este en una televisión 4K. Ver estas rayas simulando CRT es algo bien gracioso. Pero la mayoría de las personas lo que van a querer hacer. Regresando al menú. Es jugar en modo visualización. El modo 4.3. Que es el modo en cierta forma más avanzado. En el cual van a poder ver. Es la mejor imagen que pueden obtener ahorita para esta consola. Entonces si tienen un televisor moderno. Probablemente quieran usar este método. Porque el juego se ve incluso mejor que en emuladores. Mejor que la versión de Virtual Console. Que tiene la versión de Wii U. Y además usar el control original del Virtual Console. Se siente muy bien. Los botones se sienten mucho más precisos. El D-pad es un poco menos duro. Lo cual lo hace más cómodo. Y no te hace doler tanto los dedos. Y... ¡Ah! Hace tiempo que no juego esto. Bueno. Entonces vamos a probar otro juego rápido. Para que vean lo rápido que carga entre juego. Vamos a poner Super Contra. Oh por Dios. ¿Qué tal juego? Esto si lo quieres jugar con un amigo. De verdad. Se van a pasar horas. Y con los dedos. Ahí es Super C. Y... Para uno o dos jugadores. Vamos a poner un solo jugador. De hecho no me permite seleccionar dos jugadores. Porque no tengo el otro control enchufado. Esta máquina. Curiosamente el Mini NS. Corre un chip. Con el cual corre... ¡Au! A ver me olvidé que acá era One Hit Kill. Corre una versión de Linux. Emulando... Emulando... Lo que era antes el NES. Y de hecho curiosamente es incluso más rápido. El hardware a pesar que cuesta 60 dólares. Es más rápido que la Wii misma. Y más rápido que el 3DS. Así que por 60 dólares obtiene una mini consola. Que tiene 30 juegos muy buenos. Y que curiosamente es más potente que la Wii misma. Así que nada. Este es un vistazo rápido. A la Mini NS. Que ya está disponible a partir del 11 de noviembre. En las tiendas. 60 dólares en Estados Unidos. Unos 350 soles. Acá en Perú. El control adicional lo pueden comprar por separado. Y nada. Muchos pensarán. Ey pero seguro van a actualizarlo con más juegos. Probablemente no. Esta consola no tiene conexión a internet. Y probablemente a menos que sea una actualización. A través de micro USB. Realmente no creo que se agreguen más juegos. Por lo que obtienen 60 dólares. Es más o menos como que por cada 2 dólares. Por cada uno de estos clásicos juegos. De poder disfrutarlo de la forma. De creo que de la mejor forma. Uno que tiene es el control original de Nintendo. Y además que tiene el mejor tipo de procesamiento. Para verlo en tu pantalla gigante. Entonces esto fue un vistazo al Mini NS. Recuerden suscribirse. Dejar sus comentarios. Y nos vemos la próxima. Chau. 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 Gracias.